señores continuamos Mio Sotis Grullón es nuestra cuenta recuerden suscribirse usted entra a YouTube le coloca Mio Sotis Grullón se suscribe le da la campanita de notificaciones y se conecta inmediatamente con nosotros vivir en un país como República Dominicana un país con tanta gente trabajadora un pueblo que se levanta temprano a trabajar para mantener a su familia para vivir con dignidad para salir a la calle a decir que que le voy a dar hoy a mi a mi familia de de comer y usted tal vez con algún problema económicamente hablando serio y usted tal vez hoy va a salir a hacer alguna diligencia que le permita usted puede resolver cualquier dificultad que esté presentando su familia y si uno como ciudadano mirando todo el panorama del del pan nuestro de cada día uno con todo y eso tiene que ver que yo creo que debería quitarle el creo estoy segura en un ciento por ciento que aquí nadie se ha parado un segundo a pensar que este es el único país del del universo del mundo como usted quiera ponerlo donde se están ventilando tantos casos en la justicia en la justicia operación coral operación supertucano operación antipulpo operación coral y me faltan mucho más y ahora tenemos que está sonando por ahí por todas partes operación anguila porque se está investigando todo lo que se ha hecho aquí con relación a una presunta corrupción en el sector eléctrico en los gobiernos de Danilo Medina que envuelve nada más y nada menos que más de 60 mil 60 mil millones de pesos aquí se le perdió el respeto al dinero en este pedacito de tierra que somos dos o tres gente dos o tres gente y aquí se le ha perdido el respeto a eso se le ha perdido el respeto hay particularidades porque un bombardeo del dominicano escuchando tantas cosas y que tanto fraude y que tanto esto uno dice no pero espérate porque vamos a hacer un alto en el camino porque esto está complicado porque esto no es una potencia nosotros cabemos en cualquier país de eso nosotros una equinita pues somos dos o tres gaticos pero por lo visto aquí hay problemas serios porque si tú ves este caso ventilándose en la justicia aquel caso ventilándose aquel caso con diferentes nombres y tú ves todos esos nombres y ahora que le agreguen uno más y que te hablen de de esa presunta corrupción en el sector eléctrico que envuelve más de 60 mil millones de pesos ofrezco mi señor jesús padre hijo y espíritu santo y donde que nosotros estamos el ministerio público se encuentra preparando la puesta en marcha del caso que involucraría a todo el sector eléctrico de la pasada gestión del gobierno liderado por el expresidente Danilo Medina la operación tiene como objetivo investigar posibles irregularidades y actos de corrupción relacionados con el manejo de las empresas distribuidoras de electricidad durante ese periodo entonces eso es lo que está sonando que viene briseado por ahí hay virgen de la alta grasa aquí mucha gente se hizo la graciosa porque hay un problema cuando la gente llega al poder y es que la gente llega al poder y no como que en los campos dicen pierde el tino en los campos te dicen que pierde el tino la gente no sabe que usted entra y tú tienes una ganancia de causa con muchas cosas que se te ponen a la orden pero el hecho de que tú tengas muchas cosas que se te pongan a la orden no significa que todo lo que te pase por el lado tú puedes ponerle la mano porque no es tuyo entonces para en un país tan pequeño como este tener tanta gente mañosa para no decirle otra cosa ¿verdad? tanta gente mañosa usted sabe significa que aquí había componenda es decir confabulación este era este comete actos porque aquel lo cubre y este hace tal cosa porque aquel me cubre entonces en un momento como este donde se está tratando de que las cosas vayan poniéndose sobre la mesa caiga quien caiga y no importa quien implique entonces toca la casualidad que estamos viendo situaciones que que asustan que asustan porque aquí hay mucho mucha gente que vino de muchos puntos de la geografía nacional con una mano atrás y otra adelante y ahora por por dos o tres milloncitos de pesos para lo caramelo para lo caramelito nada más para lo caramelo para la mentica no se quedan atrás si aquí no hay justicia con todos esos casos después de la muerte de Trujillo de tú es que haya pasado por ahí y haya cometido algún tipo de maniobra en perjuicio del estado dominicano entonces que va a pasar que vamos a llegar a un punto donde sin reparo porque fulano hizo y mira donde está y fulano él hizo también pero mira donde está entonces al fin y al cabo que va a pasar que no que no habrá ningún tipo de respeto hacia nada porque a mí me va a dar igual pero si a mí me da igual y yo soy una ciudadana común y corriente a quien no debe darle igual es a la justicia ¿verdad? a los que componen el ministerio público y tenemos ahora un ministerio público que le está dando seguimiento a los casos y entonces se lleva a un ritmo que cualquiera se asusta se asusta porque aquí hay mucha gente pero mucha que hizo cucaramácara que hizo cucaramácara por eso es que yo le dije a ustedes que lo que nosotros vamos a ver en este proceso se lo compartí a ustedes iba a a a tornarse sumamente interesante porque íbamos a ir descubriendo cosas super favorables que van a servir como cuando usted dice yo fui me inscribí en un curso y aprendí tal cosa aprendí conseguiste trabajo no pero tengo el conocimiento para la oportunidad que se ofrezca y te conformas mientras el hacha va y viene te conforma con eso entonces como esto no se puede medir de la misma manera ustedes vieron le voy a poner un solo ejemplo de algo reciente ustedes recuerdan el berenjenal que se dio hace apenas unos días con las declaraciones del ministro de obras públicas del IDNE Ascensión que dio esas declaraciones que le voy a decir a continuación a propósito de que tuvo que llamar para dar explicaciones sobre que ellos estaban enviando él como parte de la comisión del PRM que está trabajando con todo eso de los candidatos y la depuración de los candidatos y que habían cogido el listado para enviárselo a varias instituciones en el país para la depuración de los candidatos para que no se cuele nadie que tenga nexos con el narcotráfico ninguna situación por ahí que después pueda traer eso o acarrear una situación complicada de imagen para la organización política y por consiguiente lo que provoca para para el país si está en una posición determinada pues todos los que salieron a hablar ¿verdad? respecto a que se estaban oponiendo a eso que cuando uno lo ve desde el punto de vista uno dice wow pero si está bien tal vez no debieron incluir eso yo lo expliqué aquí recientemente la noticia no es esa la noticia es ahora que a Bichara lo entrevistaron en un programa hermano y en la entrevista él dijo que el PLD lo había hecho eso permanentemente es decir que aquí como el PLD estaba dirigiendo los destinos del país y estaba en el poder y prácticamente lo controlaba todo nadie nunca se dio cuenta de eso nadie se dio cuenta nunca de eso y ahora con esas declaraciones de Bichara dice pero el PLD siempre lo ha hecho pero ustedes se lo enviaban a todas las instituciones incluyendo la embajada de Estados Unidos si si nosotros se lo enviábamos para que lo depuraran a los candidatos oh he visto un silencio sepulcral después de eso porque ahora va a haber un problema porque si el PLD como dijo Bichara siempre lo ha hecho como dijo él y el PRM lo envió y después dijo que lo iba a recoger pero ya con esas declaraciones de Bichara ya prácticamente abro pero si el PLD lo estaba haciendo hace mucho dijo Bichara entonces hay alguien que va a quedar en aprietos con una situación complicada en ese sentido y es la fuerza del pueblo porque si el PRM estaría de acuerdo y el PLD estaría de acuerdo para la depuración de los candidatos entonces puede ser que la fuerza del pueblo no esté muy de acuerdo porque ahí hay varias gente que hasta los americanos le quitaron hasta la visa y entonces como que estarían complicados entonces porque le estoy diciendo esto para que ustedes vean porque a mí me gusta hablar con ejemplos cómo es que se está moviendo el panorama político y yo le dije desde el inicio de la semana que se está tornando interesante porque nos vamos a ir enterando como sociedad de quién es quién dentro de todas las organizaciones políticas porque no es posible en un país tan pequeño nosotros tener tantos casos ventilándose en la justicia y mientras más casos tenemos más casos aparecen y por eso ahora operación anguila porque decirle a uno que eso envuelve más de 60 mil millones de pesos eso le pone a cualquiera los pelos de punta entonces uno ve ahora operación anguila entonces anteriormente operación antipulpo operación coral operación supertucano óyeme pero tenemos tantas operaciones delincuenciales dándole seguimiento a la justicia que yo creo que no sé cuántos años necesitaríamos de vida para ver las conclusiones de estos casos pero miren de verdad que esto nos complica y nos hace sentir en un momento determinado que esto es increíble esto es como para uno como como respirar ¿verdad? respirar ver coger y dejar porque como que afecta no 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 no